la denuncia la hace usted con todo su derecho. Gracias por todos sus mensajes, sus correos, su información, y todo lo que nos envía a través de las redes sociales en este su sección de denuncia ciudadana, en donde la denuncia la hace usted y sabe qué, por qué, porque tiene el derecho a hacerla, así de sencillo. Mira, rápidamente le comparto nuevamente, pues nos vamos hacia Soyatlán, Soyatlán de afuera vuelve a señalar los vecinos de la calle Revolución, que a más de un año que nosotros también aquí hicimos público la situación de esta calle, bueno, dicen que sí han tenido diálogo, que han tenido acercamiento con las personas responsables de el mantenimiento y la reparación de estas calles, sin embargo, hasta la fecha dicen, sigue igual, mire, vaya usted a escuchar lo que ellos mismos nos comparten. Por segundo año, vecinos de la calle Revolución en la comunidad de Soyatlán expresaron su inconformidad acerca del deterioro de la calle, así como la falta de apoyo, mencionando que algunos de los vecinos se cooperan para estar rehabilitando la calle, ya que es una de las principales de la delegación. Pues el problema que hay que, pues el camino habita, pues, se abren las zanjas de que, de que el agua arrastra mucho, mucha tierra de arriba y, y jode y nosotros como podemos, hay esas, esas losas que pusimos, nos las regalaron, entre los mismos vecinos, trabajamos, trajimos arena y, y le, le pegamos esas losas y y nosotros, hay como podemos, le vamos haciendo puros parches, pero ahí la la llevamos, ¿verdad? Y quisiéramos, pues, pues, si hay una ayuda, este, nos apoyaran, ¿verdad? Pues se encuentra a diario bien feo, porque si no lo arreglan, los arreglamos nosotros todos aquí, nadie la arregla, nadie la arregla, porque si no, diario está bien posuda, y ya ni suben, quieren subir los carros para arriba, porque no se arregla el camino, y si no lo arregla uno, no se arregla. Cooperamos entre todos los que vivimos vecinos aquí, cooperamos unos con dinero, otros con trabajo, ¿verdad? Porque casi, pues, nadie quiere dar en veces el dinero para cooperar, porque ya van dos veces que se arregla el camino. Tenemos que dar una parte nosotros y otra parte del gobierno, pero, pues, muchas no quieren que, porque no tienen frente, es el problema también, pero también aquí, pues, hemos ido a decir la delegada y nunca hace nada. Que nos ayudan a arreglar el camino, porque está muy feo, en veces, no, ahorita no es nada, pero hubiera visto los pozonones, que hasta los camioneros que coden por lo mismo, porque está el feo camino. Habían dicho, habían dicho que nos iban a apoyar aquí para que se arreglara, pero no, hasta ahorita no hemos visto nada. Vinieron y dijeron que nos iban a ayudar, pero a veces unas personas, unas personas queremos y otras no, y es lo malo. La calle, sé cómo está, está muy fea. Si nos ayudaran, si nos ayudaran a uno con una parte, pues, uno pondría a la otra. Hace aproximadamente un año ya nos hemos quejado acerca de esta calle y, y o sea, ya, ya tiene varios años el mismo problema. Nos hemos, este, ya le hemos reportado y, pues, no nos hacen caso, o sea, en nada nos apoyan. Ahora, ya da las condiciones, pues, entre los vecinos nos hemos reunido y hemos comprado cemento, porque ya realmente, pues, no, no se puede transitar y, aparte, está muy peligrosa. Hace un año, el señor Sepúlveda, él nos aseguró de que esta calle ya, ya tenía proyecto de pavimentación y de acuerdo con la delegada de que ya se había metido el, la, el proyecto. Entonces, queremos saber qué ha pasado, o sea, por qué no nos han, este, hecho caso. Esto es de, de años, o sea, ya tiene años el problema este. El problema aquí es que, que tiene mucho desnivel la calle, entonces baja mucha agua y es lo que provoca que se hagan muchos pozos. Entonces, esta es una calle de las principales de aquí de Ciudadlán y es muy transitada. El, todos los vecinos estamos de acuerdo, de acuerdo en, en, en cooperar para la pavimentación, porque realmente ya toda la calle lo, lo requiere y ya ponernos de acuerdo, pero sí, realmente nos surge, nos surge la pavimentación. La señora delegada, pues, vamos con ella, pero realmente, pues, ella no, no nos pone mucha atención. Entonces, nos gustaría, nos gustaría que el señor Sepúlveda o alguien del ayuntamiento viniera para que vea las condiciones que está la, la calle. Bueno, y ante esta situación donde los vecinos afirman que ellos de su bolsa y en cooperación entre ellos mismos están tratando de darle mantenimiento a esta calle, y donde cuestionan que se les mencione de un proyecto, precisamente el director de obras, de obras públicas, el arquitecto Sepúlveda, indica que si hay un proyecto, pero no ha llegado el recurso. Esta calle en particular, sí tenemos un proyecto ya realizado, pero no nos ha sido posible conseguir el recurso. Seguimos insistiendo en obtener recursos, pues, el señor presidente no, no descansa en, en estar haciendo gestiones en los diferentes dependencias, cámaras de diputados, de senadores. Se le ha comentado a la, la gente municipal en, en, en las ocasiones que nos ha, ha realizado las preguntas sobre los proyectos de, de lo que es la agencia municipal de Soyatlán, y se ha tenido el contacto con ella. Me gustaría comentarles que no es, no echaron en saco roto sus solicitudes, de hecho, todas las solicitudes que nos han hecho, las tenemos aquí en, en presidencia, no es que nos olvidemos, sino que no ha sido posible conseguir recursos porque ahorita la situación económica está difícil para poder, este, apoyar con recursos municipales, pero sí se ha buscado la opción de, de jalar recursos de otras instancias, esperemos que pronto logremos obtener recursos para esa, esa calle. Me voy a coordinar con el señor Miguel Álvarez, que es el director de Participación Ciudadana, y vamos a dar una vuelta para platicar con las personas, explicarles el por qué precisamente no ha llegado el recurso. Muy bien. Bueno, ahí está la respuesta y bueno, esténse muy pendientes, hay que estar muy pendientes por ahí la comunidad del seguimiento que se le dé a eso. Bueno, la semana pasada alguien hacía referencia y decía que había un lugar por la calle Ramón Corona donde se estaban embalsalmando, estaban, yo incluso este, dado como así me lo enviaron, dije otra palabra, pero bueno, miren, ante esta situación, efectivamente sí embalsaman cuerpos de personas fallecidas, sí hay ese espacio donde lo hacen y recibimos aquí a nuestro medio precisamente la funeraria encargada de, de ese servicio y nos emite un escrito que por tiempo de televisión pues obviamente no me permite darle lectura a todo, pero sí señala cuál es la misión de esta funeraria y es el de dar un trato digno, humano y profesional a las personas que sufren la pérdida de un ser querido, refiriendo que la muerte pues es un acontecimiento donde se celebra la vida de esas personas, señalan que ellos simplemente se dirigen a los muertos dando este un gran respeto de igualdad como a cualquier ser humano y bueno el trabajo que ahí se realiza este es el que se tiene que hacer normalmente señalan ellos a cualquier ser cuando fallece para evitar bueno que se vaya a descomponer y bueno eso permite que ese trabajo permita que las personas cuando ya fallecen puedan durar más tiempo en lo que es velación, darle un trabajo digno, dice que eso lo hacen cuando el cuerpo pues ya se va a sepultar por ejemplo después de 24 horas del fallecimiento, cuando el traslado del cuerpo se va a hacer a otra entidad a una distancia mayor a 200 kilómetros, cuando la defusión sea por enfermedades infectocontagiosas, por higiene también y por salubridad se tiene que hacer eso para evitar contagios de enfermedades y se sugiere también por autopsia forense y por condiciones climatológicas, esos son algunos de los factores por los que se requiere que tengan que hacer este proceso y bueno ante esta situación dicen que ellos lo hacen con un debido respeto y con una respetando pues a todas las personas por supuesto familiares y a las personas difuntas es el trato que se le da, ellos señalan que las funciones que están realizando está pegado completamente a lo que marca la ley y lo que marcan las los reglamentos de de sanidad, de sanidad a quienes les compete como es el sector salud y bueno también en cuestión de ambiente en otras señalan incluso aquí cuál es este la norma oficial mexicana a la que ellos este se se mueven y establece también la clasificación de los residuos porque señalaban que aventaban las vísceras hacia los drenajes, eso es totalmente una mentira, no lo están haciendo y nos señalan aquí en resumidas de cuenta de todo esto bueno que solamente lo que hacen es este la desinfección la preservación y la presentación del cuerpo y se le logra a través de una inyección vascular y de las cavidades del cuerpo con soluciones químicas lo que evita la putrefacción y el riesgo de transmitir enfermedades este si hacen señal señalan pues que cumplen con lo previsto por la ley de salud la prevención de enfermedades con un acto de responsabilidad en base a las necesidades sanitarias de la región y que es un servicio que protege la salud de las personas y de los suyos y que no hay contagio de enfermedades es una técnica completamente legislada y profesional que garantiza la preparación química del cuerpo se tiene servicio inmediato y profesional con personal capacitado permite realizar la inhumación cremación o traslado por más tiempo para la familia no hay olores no hay derrame de líquidos se puede trasladar cumpliendo las formas las normas internacionales la familia se ajusta al mejor en este caso psicológicamente porque bueno ve el aseo y el vestido del del ser querido en un en un duelo tan importante que es ese y bueno este de alguna forma dejan claro que no hay el servicio que se les ha señalado que incluso ya ya la la persona encargada de esta funeraria ya ha estado en comunicación con algunas personas para señalarles que lo que está ejerciendo ahí es una función muy seria es este una función de respeto también tanto para los difuntos como para las los familiares y bueno señala aquí dentro de este escrito y también verbalmente no lo comparte este ahí no hay vísceras no están desechando nada como se lo dijeron no expiden olores tampoco y bueno esto es lo que está señalando por parte de la funeraria que tienen a su cargo este trabajo serio responsable con todos los permisos tanto de salubridad como de reglamentos para que pueda realizar las actividades que ella tiene bueno esta es la respuesta que nos dan a la denuncia que usted hizo la semana pasada a este medio sobre los olores que decían que se expedían ahí dice que efectivamente ahí no expiden ningún olor y no hay desechos no hay vísceras porque no hacen ese tipo de trabajos no es lo que se realiza ahí bueno espero haber resumen haberles compartido parte de lo que la funeraria nos pide que le hagamos de conocimiento de toda la sociedad donde incluso se han dado la tarea ya de repartir algún tipo de volantes para que la gente también conozca este sobre lo que es el embalsamiento profesional y bueno han estado ya circulando también los volantes para que la gente entienda de qué se trata esto y poder calmar pues los rumores que han surgido en torno a este espacio y miren más información le digo en estas imágenes que le vamos a mostrar dicen que hay que reconocer a personas que dejan familia que dejan todo y dejan su hogar para ir a apoyar y trabajar y pues nos unimos en la causa en muchos lugares donde hay acopio acérquese a DIF municipal para poder apoyar las causas de toda esta gente de baja california que está necesitando y bueno nos comparten dice estas son las fotos de esta persona que fue llamada a ayudar en los desastres que hubo en baja california él trabaja en la comisión federal de electricidad y la verdad se sienten orgullosos de él ya que dejó a toda su familia con tal de ayudar a la gente que lo necesita muchísimas gracias no nos dan el nombre de la persona no tengo el nombre pero bueno sabemos que es de apellido pedraza así sabemos que es de apellido pedraza la persona que está en esa ahí está como no claro que si lo conocemos le enviamos un saludo muy especial no mire no más en más información le recuerdo acérquese a DIF municipal para que puedan aportar y también puedan llevar algo y podamos unirnos a esta causa de de esta gente de baja california que como en otras ocasiones otros estados han requerido pues sabemos que tamazula hace presencia en estos momentos tan importantes de la vida de otros seres humanos mire también nos están diciendo que estos días han visto hacer revisiones me supongo que es por parte de reglamentos para ver los letreros que se tienen en los negocios en las afueras para poder determinar el costo de un impuesto que dicen dicen aquí de un impuesto que les cobrarán aquí yo creo que es importante conocer este si lo podemos checar la siguiente semana ojalá podamos compartir hay una forma de tener una licencia municipal para poder tener un establecimiento en función o una apertura para tal y hay una parte donde si te señalan qué tipo de letrero es el que tienes que poner y en base a eso también es el el vaya el cobro que te hacen a la hora de de hacer tu licencia municipal o de renovarla entonces no sé si si se refiera a esa inspección que estén haciendo de que efectivamente lo que uno declara al momento de de ir a solicitar la el permiso o la licencia municipal de algún establecimiento no sé si se refiere a eso a que ahí hay que corroborar que efectivamente coincida o no las personas dicen pues que había que ver que porque si es un nuevo impuesto que se les va a cobrar pues habría que checar que dicen los demás comercios vamos a dejarlo por ahí son y a ver qué información podemos compartir con la gente miren la colonia los pinos nos mandan estas imágenes nos dicen por favor créanos que a quien corresponda les crea cuál es la situación que viven en esta colonia aquí en tamazula en donde dice se desgaja un pedazo en la colonia los pinos por las lluvias las lluvias de este jueves y además este pues ahí se ve cómo el agua corre de las alturas cómo se estanca en la parte baja provocando encharcamientos inundaciones y estancamientos de agua además de todo esto pues que crea mosquitos entonces si la gente está señalando este la situación de que viven ahí en la colonia de los pinos que por favor les ayuden porque esto que ustedes ven lo tienen constantemente durante las tormentas tuvieron que requerir apoyo este esta tormenta de ayer de los resultados ahí está como se está deslavando parte del de lo que es el terreno bueno sobre la calle a un lado el camino y bueno también dicen que que es importante que les crean cómo ahí se ve otra imagen de cómo está el cómo sale el agua por un ducto y bueno ahí es donde les pasa y les hace una alberca en esta situación bueno gracias mira dice que se llama miguel pedraza la persona este que no que mostramos hace un momento en las fotografías que este señalaban que hay que reconocerle que está en baja california apoyando por parte de la comisión federal de electricidad bueno pues se llama miguel pedraza al cual le mandamos un cordial abrazo por su trabajo que está haciendo y a toda la gente tantísima gente que se ha unido en esta noble causa bueno mire este hay una situación que se ha generado en torno a la desaparición de los dos jóvenes en zapotiltí y volvemos a retomar el tema del joven juan carlos que si fue secuestrado o no bueno lo importante es que ya está él en su casa que si habrá gente detrás de esto que lo apoyó personas mayores de edad pues tendrá la misma fiscalía que realizar las investigaciones y obviamente determinar y deslindar responsabilidades para quien resulte y que haya protegido o haya estado en conocimiento de que el joven se encontraba solamente como lo han dicho guardado en uno de los de los ranchos de su familia las versiones se han ido dispersando se habla de un modo operando se habla de otro se habla de muchas cosas que solamente el propio joven creo que es el que conoce la realidad y bueno la gente espera una respuesta la gente quiere saber y es algo pues que como insisto sólo el joven sabe lo que sucedió lo que es muy cierto es que hay un cierto sentimiento de preocupación de dolor y de angustia que hoy se ha convertido en un sentimiento de enojo de protesta y yo creo que analizando si vamos analizando más allá de descubrir qué fue lo que pasó que es importante para que la ley haga lo suyo pero yo creo que es importante quedarnos con lo bueno de esta psicosis porque así la llamó la fiscalía quedarnos con lo bueno de esta psicosis hoy es una una cosa alentadora ver a los padres de familia afuera de las escuelas llevando y recogiendo a los hijos es una preocupación más que debiera de estar permanente en las familias es una preocupación más de los propios jóvenes de cuidarse ya lo escuchábamos de no tener acercamientos con personas desconocidas de no exagerar a este extremo una discusión o un malentendido o algo que en su familia no se pueda solucionar por el vínculo de la comunicación y la paz creo que entre todo lo malo de esta psicosis vamos a invitarlos a que rescatemos lo bueno de esto las escuelas están jugando un papel muy importante que ojalá no bajen esa postura que están manejando en el resguardo en la entrega y la recepción de los alumnos la seguridad pública y por parte de las autoridades no solamente de zapotentín me refiero a toda la región que fuimos parte de esta psicosis pues que tampoco se baje ese interés por estar observando no solamente a los jóvenes en las escuelas sino a la sociedad en general creo que es el momento no de que nos cuidemos solos es el momento de que todos colaboremos en la seguridad de nuestro municipio de nuestro barrio de nuestra colonia y por qué no del estado y del propio país todos tenemos que hacerlo nuestro saben cómo pero hay que hacerlo bueno pues este es nuestro compartimiento que les queremos hacer así se lo digo quería compartirles este sentir que hemos escuchado tanta gente que hemos estado tan de cerca con los papás de daniela que esa es la otra parte daniela donde está daniela 15 días la gente quiere a daniela de regreso vas a zapotentín y hay un cierto admitirnos sobre qué pasa con daniela aquí si se fue que si no se fue lo importante es que quiere la gente a daniela de regreso pero es importante saber que hay que recibirlo si hay que recibirlo si enfrentar las situaciones como vengan de las decisiones erróneas o acertadas hay que enfrentar lo que viene con la vida se puede lograr avanzar muchísimo solamente hay que valorarla y miren y toco este tema porque tuvimos un una denuncia donde una persona que dice en las redes sociales se ha hablado bastante así bastante de que hay este gente que está secuestrando y que les quita los órganos y ya hablan de que de tal escuela se llevaron le sacaron los ojos y que le sacaron las no 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 espéreme la misma fiscalía no ha dicho que exista tal cosa es una parte de esa psicosis que de pronto se volvió y que esperamos que ahí termine no hay que confiarnos pero hay que estar más calmados ante esta situación y aportar cosas positivas de pronto a este a este tema y esta persona nos dice no es tan fácil quitarle los órganos a una persona para poder este llevarlos de manera inadecuada y bueno hay muchas cosas que se hablan a través de la desaparición de estos jóvenes y que desencadena precisamente en el tráfico de órganos esta persona nos dice yo tengo un hijo vive aquí en el municipio al cual nos comprometemos visitarlo esta semana para explicarnos él dice tengo conocimiento de todo un proceso que es cuando retiras un órgano para poderlo llevar a otro lugar y para poderlo donar todo tiene tiempo ya lo vimos en las notas anteriores y esta persona quiere compartirnos 15 años con su hijo él sigue trabajando en su profesión como maestro el joven es un estudiante tiene donan tiene o este fue va ahora sí que le hicieron un trasplante de órganos y él dice es una cuestión totalmente diferente y no es real como se está manejando calmemos un poco de eso pero les digo vamos teniendo nuestras precauciones como hasta el momento lo hemos hecho gracias le comparto también a esta esta persona este profesor por la información que ha hecho llegar con nosotros miren otra parte cambiando totalmente vámonos nuevamente pide la ciudadanía que si es un cajero de un banco dentro de un lugar público como es la presidencia municipal que es de todos piden que nuevamente les den la atención que no los reciban casi golpeándoles la puerta cuando la gente quiere entrar a hacer uso del cajero que se encuentra dentro en una ocasión las propias autoridades refirieron que era para toda la gente y vuelven a señalar que les cierran casi la puerta que se encuentra y resguardando la puerta de entrada de del palacio municipal y que no les permiten accesar a este cajero bueno volvemos a hacer la invitación si está permitido que lo hagan del conocimiento y se respete si no está permitido entrar pues que también lo hagan del conocimiento para que se respete yo creo que es lo único que la gente quiere conocer mire esta imagen de esta camioneta bueno nos la manda y nos dice este es el pan de cada día esta camioneta o estacionada siempre en el mismo lugar obstruyendo franjas amarillas no se debe de estacionar siempre está ahí sabemos que ese tramo carretero de de la calle más bien de esa calle guzmán bueno pues pasan los carros veces de carga más pesada los camiones la hora del tráfico más así como la hora pico es imposible transitar y dicen que este es el pan de cada día esa camioneta estacionada todo el tiempo ahí en un área que no debe y aparte pues está obstruyendo eso es lo que mencionan también ahí y luego piden por favor a un taxista que trae este vehículo señalan ellos que tiene el cristal que hay una preocupación que tiene el cristal este ahora sí que estrellado y ahí como con lo van deteniendo y nos mandan esta imagen nos dicen oigan por favor díganles a los taxistas que también le den seguridad a la gente que transportan porque el cristal está roto totalmente bueno pues ahí se ve como que está estrellado ya está muy chinito el cristal y piden oye dice cuida tu vida usa el casco espero que no sea para ir dentro del taxi verdad bueno ahí está la invitación que nos hacen gracias por las imágenes que nos envían y vuelven a señalarnos negligencias mire ha bajado la verdad vamos a reconocer ha bajado la gente se ha valorado más su propia vida y ha utilizado los cascos eso es importante y hay que cuidar también por cuál lado va a rebasar hay que cuidar todo lo que uno hace porque de pronto vas por tu carro y no sabes por dónde te llegó y no sabes por dónde está la moto bueno pues miren ya están usando cascos pero hay que usar cascos todos y hay que hay que ir dentro del vehículo las personas que sí está permitido bajo la ley de movilidad que dice que las personas que pueden ir dentro de las motos pues deben de ser que van como ahora sí que transportándose deben los pies debe de quedar dentro de lo que es no sé si se le llaman el estribo la parte de la moto obviamente ahí ya no entran los menores como podemos ver el caso de esta imagen pues obviamente llevan un menor las dos personas que transitan nos dicen van con casco pero la menor o el menor que se le ven los piecitos ahí pues no lleva casco porque es un parece ser que es una bebé una persona más pequeña pero lo más lo más increíble es pues que ellas se van protegidas y la bebé que pasa bueno vamos aquí se trata no de señalar quién es de tener conciencia con lo que hacemos esas son las imágenes que nos están enviando muchísimas gracias vecinos de la colonia tercera etapa piden a las personas que saquen pues yo creo que donde quiera mire que saquen a pasear a sus perritos a sus mascotas que por favor lo hagan pero lleven una bolsita para recoger pues las heces fecales o la popo del perrito o de su mascota como ustedes lo quiera comprender pero yo creo que eso es importante que lo hagamos todos los que tenemos mascotas y lo sacamos a pasear en cualquier colonia en cualquier calle de pronto vas caminando por la calle hasta se oye así tu zapatito a poco no señores señoras gente que transitamos por la vía pública la vía pública está libre también para nuestras mascotas pero vamos cuidando nosotros también para que es simple y sencillamente pues nomás llevamos unas bolsitas y podamos ir recogiendo pues las popos así se lo digo claro de los perritos y de las mascotas y si vamos a tener aparte una ciudad limpia y unas suelas de zapatos sin popos los invito a que lo hagan y ya lo están denunciando en una de las de la colonia de las colonias vecinos de la colonia bugambilias mencionan que no se les ha apoyado que las calles están muy mal esto es colonia bugambilias piden que vayan a alguien por ahí que están llenos de zanjas y de pozos que no pueden transitar piden a las autoridades que si por favor los visitan para que los escuchen y conozcan de la situación que están viviendo miren nos dicen que hay un este en un camión precisamente de los que comparte el propio ayuntamiento que recoge estudiantes y están haciendo el conocimiento que cuando uno acude al camión para los estudiantes es porque sufrió algún desperfecto o falla mecánica mencionan que algunos lugares no hay servicio de telefonía para avisar que el camión no pasará por ellos se trata de dar un mejor servicio y que y que los muchachos puedan llegar a clases yo creo que se refiere a la situación creo que ya habían señalado en un momento de que lo habían referido creo que para la colonia san juan bosco por aquel lado que no lo recoge no sé si se refiere a lo mismo no comprendo mucho su su mensaje pero bueno vamos a a tratar de entender se refieren a que uno de los choferes pero a perdón entonces miren disculpen es el chofer de está señalando que los camiones del ayuntamiento que recoge estudiantes hace el conocimiento que cuando no acude al camión para los estudiantes es porque sufrió algún desperfecto el problema es cómo avisarles para que puedan llegar a tiempo esa es la situación que está refiriendo oigan hablando de los camiones nos señalaban de esos camiones que llevan a los estudiantes fuera de aquí de tamazula que lo llevan a estudiar a otros lugares que si les echamos un ojito porque van en exceso de pasajeros recuerden que todos los los pasajeros deben de ir sentaditos en su asiento y que le demos una vueltita para que veamos cómo van colgados y de pie y de aquí para allá mientras el camión llega a las escuelas como el teg el cusur que van hacia ciudad guzmán que hay exceso de pasajeros en estos servicios que están llevando a los jóvenes ya lo había denunciado este a mí me me así que me abordó un un joven una joven que estudia y me dijo hay un grupo que queremos venir a hablar a la televisora y expresar lo que está pasando estuvimos a punto de tener un accidente y hubo obviamente personas pues que si vas de pie pues a la hora de que se frena o algo pues obviamente vas a salir golpeado o algo por ahí no pero aparte de todo todos deben de llevar su pasaje sentados papás ojos si está sucediendo eso hagamos la denuncia pública para que se tomen cartas en este tema a tiempo antes de que tenga una situación que lamentar hay que estar muy pendiente de revisar si esto está sucediendo para tomar acciones todo se trate por darle seguridad a las personas tanto a los pasajeros como a todas las personas al propio chofer y a todos los que van ahí bueno vamos a hacer un corte oigan gracias muchísimas denuncias este día hago un corte y regresamos porque tenemos más información por favor no le cambien